Grupo de Oro Presenta Y de cuadros prominentes como Benigno Quesada Alfonso Martínez y Germán Tena Cabe mencionar que Miguel Ángel Chávez Obtuvo 56 votos Contra 51 que logró su oponente Un panista congruente Un michoacano comprometido con su estado Un panista de puertas abiertas Un panista que dialoga Un panista que escucha Un panista que estará hombro con hombro Trabajando en las estructuras municipales Un dirigente estatal que se va a dejar ayudar Un dirigente estatal que no va a tomar decisiones unipersonales Un dirigente estatal que va a escuchar A su propio comité directivo estatal Y a su consejo estatal en la toma de decisiones Que le convienen al pan y que le convienen a Michoacán Con sumada la victoria, simpatizantes de Miguel Ángel Chávez Celebraron moderadamente La hazaña obtenida frente al candidato oficialista Antonio Plaza Urbina Con música grabada, tacos al pastor Bebidas ligeras, los chavistas se relajaron Así de la tensión y el desgaste de semanas de trabajo Que al final tuvieron un final feliz Allí estuvieron los líderes municipales Alcaldes, legisladores Y todos aquellos que le apostaron al voto libre Y convencido de los consejeros estatales Con imágenes de José Hernández Agencia Cuadratín